hola mis amigos como estamos bienvenidos a otro vídeo más de este canal pero games hoy traemos este lindo paseo por una tienda espectacular en buenos aires en mi viaje que pasó ya hace un par de semanas y lo disfruté tanto y tanto pueden ver mi cara de felicidad en este vídeo la verdad que lo disfruté minuto a minuto el tiempo que estuve allá y bueno con mi amigo juan manuel de retro history game suscríbanse a su canal nos llevó a esta hermosa tienda así que bro es un viaje mágico arrancamos con el vídeo bueno chicos estamos yendo a adriática así que vamos a ver acá con nuestro vivo juan manuel vamos a ver qué nos encontramos por ahí dicen que es una maravilla vamos a ver qué tal y obviamente escondida sí señor así que bueno no es tan fácil acciones vamos y de entrada nomás welcome mario no se recibe de la mejor manera y el local es adriática así es un hermoso lugar que ya conocíamos solamente por vídeos obviamente diferentes youtubers y también obviamente por su instagram porque el propietario ya es todo un influencer en las redes sociales y bueno es justamente súper súper recomendado este lugar por todos los suscriptores y acá estuvimos al comenzar nomás podemos ver este hermoso mueble este hermoso arcade con un super nintendo vendría a ser no es un uno de estos muebles que se utilizaban para probar los juegos y uno de estos salía en un famoso programa de televisión también estaba ahí de fondo y la verdad que es inmenso este mundo de adriática chicos al ingreso nomás tenemos tantas cosas para ver y observar y disfrutar de lo retro y lo actual y comenzamos con super nintendo ahí está con el super gameboy nintendo 64 con un celda esta gamecube que estaba encendida mostrando ahí sus imágenes y varias cosas no cartas figuras de mario game and watch gameboy clásica y clásica nice este juego de donkey kong mario kart de lego libros modernos juegos de mesa muñecos ahí miren esa bombita la famosa y aclamada drinkas también entre sega game gear un sega genesis original juegos de nintendo dsdse y encaja varios pokemon para viciar y viciar en este recorrido si nintendo ds y la gran franquicia no de nintendo que es pokemon también gameboy un gran mundo de gameboy gameboy micro gameboy advance sus cartuchos originales en muy buen estado muñecos y juegos de pokemon por doquier este muñequita de link con esa máscara los tres juegos de nintendo 64 más todavía esta consola mítica que es bella en cada versión que tiene más juegos aunque con 64 brothers mario kart 64 encaja juegos de super nintendo épicos el scope así es miren eso el super scope hermosura cartas de mario libros guías la pistola zapper con el duck hunt en megaman 2 no lo vamos a cansar de nombrar tantas cosas que vimos acá miren este guante épico por favor de nintendo que sale una gran publicidad reconocida también tenemos ahí ese adaptador para poner cuatro joystick a la consola nintendo 64 super famicom encaja el nesport set completo una wii turquesa o celeste a esta miren como no caer con los dólares tipo ricardo ford y llevarnos todo más cartuchos ahí de famicom originales un mando arcade para la consola este golden mario fundas merchandising y esto es tan solo chicos dos metros recorrido de la tienda no saben lo que se espera por favor ustedes pueden pausar el vídeo y disfrutar de todo lo que hay no porque es inmensamente final fantasy joshi island el super smash pros que vemos por ahí también la edición especial de pikachu en nintendo 64 varios juegos de todo un poco chicos diferentes consolas versiones europeas japonesas peluche tetris doctor mario juegos sueltos en caja esta impresora de la gameboy a gameboy print ahí tenemos las congas de donkey kong también súper reconocido juego de celda de gamecube ahí está estar fox 0 de la wii u un rompecabezas ya armado consolas míticas que podemos ver no una wii uu bien voy advance negra ahí está la virtual boy podemos ver arribita entre otras super nintendo family computer tv game de todo un poco chicos la verdad que una maravilla esta consola miren esa ese robot de nintendo nes la nes junior la family computer la famicom con su disquete espectacular vamos a este sector también donde nos encontramos una vidriera con muchísimos muñecasos muchísimas figuras promocionales todas licenciadas por nintendo podemos ver no mucho pokemon mucho mario y podemos ver diferentes figuras para coleccionar hay exhibidas muy pero muy lindas también de celda de este gran videojuego tenemos acá también más super famicom super nintendo el family dorado está hermoso esa edición de celda también los tres marios imperdible bueno funko pop también relacionados a todo el mundo geek obviamente funko no iban a faltar de dragon ball zeta de también mortal kombat tortuga ninja de todo un poco brothers ahí está en todo este mundo geek estaba presente también la parte de los funko pop para venir y llevarse todo miren esa edición de kirby esas gorras también todo promocional cuadros juegos de mesa las versiones el ego para que los chicos armen esos set pero gigantescos tenemos acá más peluches de los de mario había de megaman también estas figuras hermosas que obviamente te enamoras de cada uno donde gire donde mires te quiere llevar algo encontré también este bolsito de nintendo como para llevar tu consola portátil porque no tu switch más todavía megaman celda libros y libros guías también algunas especies de libros de cuentos no para los chicos también muy buenos hay para todas las edades no para los grandes y chicos y los chicos no tan grandes y grandes colecciones de mario kart viene un paquete de 4 vehículos de mario kart a esto creo que va a ser mi próxima compra se viene se viene más un copo set peluches por donde miremos también acá obviamente bolsos estuches fundas billeteras billeteras medias podemos ser geek hasta lo profundo de nuestro corazón amigos claro que sí este amigo de bowser también tenemos a detective pikachu pichu hay varios personajes de la gran mítica pokemon hay que disfrutar chicos parece a disfrutar son tantas tantas las figuras que había que tenía que acelerar un poco la grabación sino este vídeo iba a durar tres horas así que bueno disculpen por ahí si pasó rápido por algunos sectores pero es así no quedaba otra varios amigos por ahí encontramos a la preferida de todos bayoneta ahí estaba la divina bayoneta miren esas figuras a otra edición más como quieran como quieran cual versión quieren de que presente somos de metroid no podía faltar las princesas en diferentes versiones se me iba el foco a veces yo estaba maravillado mirando y no me daba cuenta del foco pero bueno chicos eso es joshi también amigo son bupa otro bowser splatoon el palacio la maravilla todo el mundo podemos saber este link la princesa celda link más jovencito en diferentes versiones super nintendo classic edition y las mini cuadros también podemos ver super famicom y famicom encaja mandos de sega nintendo 64 wii u nes diferentes versiones también obviamente retro 8 bueno con diferentes colores temáticas ediciones especiales podríamos encontrar también los joy cons proyectores de pantalla para la switch más todavía sobre esta ediciones especiales no también de nintendo switch ediciones coleccionista miren esa ese gran set de juguetes de mario usamos también podemos verlo por ahí mario pixelado como lo quieras en 3d pixelado cables accesorios más cartucheras y fundas para llevar tu nintendo switch a todos lados más muñecas de pokemon un gran mundo lleno de diferentes ediciones miren esa game boy qué bonita mini arcade más juegos que buenas versiones nintendo switch edición especial un mundo de figuras consolas merchandising vieron la vista eh ese link en el caballo está hermoso una gran obra de arte Pikachu acostado arriba qué tal eh mira este gran set hermoso diferentes peluches más muñecasos del mundo de mario la princesa peach wario podemos ver también por ahí ahora vamos a sector de juegos por ejemplo de ds donde encontramos los kirby megaman naruto sonic ace combat bueno una gran variedad no de disney lego street fighter ralph el demoledor más pokemon net for speed mario golf más de kirby final fantasy dragon ball z wario más de naruto más de celda hasta el techo llegaban las figuras y juegos consola donde había un rincón había otra consola hay muchos carteles promocionales la verdad que una belleza hasta los carteles de publicidad miren esos pokemon más figuras de mario con diferentes trajes con sombrero sin sombrero diferentes joshis de todos los colores un set de mario completo mario y la princesa o sea era para llevarse de todo si veníamos con mucho dinero les comento que bueno no es una tienda barata barata podemos decir porque es una tienda elite esta es una tienda el libro así que no vengas a llorar por precios acá acá cada cosa lo vale el local de por sí ya te invita a disfrutar un mundo una experiencia diferente tan solo visitarlo y si o si cuando vas te tienes que llevar algo hay miren esas ediciones también de pokemon pastilleros como los que compramos más amigo no faltaban por ningún rincón vamos a la sección de juegos de switch también que habían muchísimos muchísimos juegos de switch también ediciones especiales ediciones coleccionistas ediciones comunes y normales de todos los estilos carrera aventura historias gráficas shooters juegos de fornite gta para todas las edades chicos eh las ediciones de megaman también marvel super mario striker Luigi's mansion juegos de deportes difícil de elegir algún título no mira los los pokemon también ediciones de pokemon escudo y espada bueno ediciones de sonic por doquier muchos juegos chicos lo bueno que siempre también están al top de la moda están al top de los juegos sale un juego y ya lo puedes adquirir en esta gran tienda puedes preordenar juegos también acá en adriática cuenta con su página web cuenta con su instagram eh tiene diferentes facilidades de pago como tarjetas de crédito transferencia puedes pagar en dólares bitcoin como sea chicos ahí está eh diferentes juegos también playstation 4 no podía faltar no era todo nintendo eh tiene su sector también de playstation 4 wii u quien dice que no hay juegos de wii u acá lo podemos conseguir nuevos sellados una gran variedad juegos nuevos y sellados de wii u como pueden ver así es entonces este gran local ya finalizando este vídeo un paneo bueno también con esas gráficas que tenía arriba carteles luminosos de diferentes juegos y obviamente algo me tenía que llevar chicos así es ya luego se van a enterar en un futuro vídeo que me lleve de de esta tienda bueno amigos y saliendo esta hermosa tienda me encontré con andy kune soft cosa de locos ahí en la salida fue una gran experiencia esta gran tienda obviamente super mega recomendada y nada chicos espero que les haya gustado dejen su like comentario y nos encontramos en un próximo vídeo se me cuidan chiu chiuuuu y y y y y